Con el que no pude con Angulo y sus putos desnudos. Todo ese rollo que mete de captar el gesto. Y luego el tío dibuja esas pancetas. Que son pancetas colgantes, no me jodas, tío. No te enrolles tanto y dibuja mejor. Bueno. Es que dibuja muy mal. Por eso se enrolla tanto. A ti te tiene envidia. Pues yo creo que no dibuja tan mal. Lo que pasa es que tú dibujas muy bien y se da cuenta. Zapatitos tampoco le soporta. Me he contado que el otro día salieron unos cuantos a tomar unas copas y que el tío con la tercera se puso a parir. Insoportable. Está bueno el cachis, ¿no? Sí. Te va a entrar a la hambre. Me parece a mí que tú eres una viciosa, Josita. No te metas con ella. ¿No se está metiendo conmigo? Claro que no. Yo ya estoy piropeando. Pero no me llames Josita. ¿No te gusta? No. 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 Gracias.